Muchas bendiciones, soy Jari Samuel Maldonado y quiero aprovechar este tiempo para invitarte a la celebración del Día Nacional de Pentecostés junto con el 35 aniversario de la FRAP. Este próximo sábado 27 de junio, ven con toda tu familia y prepárate para experimentar el fuego del Espíritu Santo. No faltes, te esperamos.